qué tal amigos de youtube esta vez les traigo otro vídeo tutorial esta vez les voy a mostrar cómo pueden ustedes poner juegos muy fácilmente a su consola game stick la consola pequeñita la consola que tiene con dos controles tipo playstation les doy la bienvenida aquí a su canal de vacu 2000 y vamos a empezar con este vídeo tutorial y comenzamos el vídeo amigos lo primero que tenemos que hacer amigos es acá la memoria que viene en la consola game stick lite o light y le conectamos a laptop oa la pc y si no le quiere coger tiene que ponerle en algún adaptador de micro sd para que le coja amigos muy fácil y rápido de como ven ya está abierta la memoria como aquí tenemos todos los controladores y todo lo que viene en la memoria como aquí está todas las carpetas donde se ponen los juegos nosotros nos vamos a ir donde dice game como ven aquí están todas las consolas que tiene instalado nuestra pequeña consola que viene con 10 mil juegos aquí tenemos de playstation de snes nes atari y algunas otras consolas lo que lo vamos a ver amigos es cómo pueden ustedes poner juegos en playstation 1 muy fácil y rápido como aquí tenemos algunos juegos que vienen instalados en la misma consola como ven ahora nos vamos a ir a bajarnos de algún juego del internet yo en mi caso ya trabaja dos juegos del internet ustedes tienen que buscar alguna página donde puedan bajar juegos gratis vencidas de playstation snes nes y todas las consolas que viene instalado de fábrica de nuestra consola que tiene 10 mil juegos es muy fácil amigos ustedes tienen que descargar los juegos y tendrían que guardarle en alguna memoria en este caso les voy a mostrar cómo pueden ustedes modificar los juegos para que coja la pequeña consola les voy a poner juegos de playstation y de nintendo y del super nintendo les voy a poner juegos de prestigio uno que aquí tengo algunos juegos que recién me acabo de bajar con el motor y ser nazcar un bled tony hawk y smackdown como ven les voy a mostrar cómo pueden hacer le voy a descomprimir el de motor y ser primero voy a crear una carpeta para que no se mezcle voy a poner el nuevo ponemos el mismo nombre motor racer le doy al enter como ella se creó ahora le voy a pasar todos estos archivos que les comprima a esta carpeta que creen voy a poner exceder aquí esperamos un momento que se extraiga todos los archivos de esta carpeta es muy fácil amigos que ustedes puedan poner en su pequeña consola juegos se han tratado de poner juegos de playstation 1 y no le coge es muy fácil y rápido amigos esperamos que se extraigan todos los juegos y les voy a mostrar a continuación cómo pueden hacer para que funcionen correctamente los juegos en su pequeña consola como vean amigos son algunas carpetas con bien están en el formato bing ahora lo que vamos a hacer amigos es pasarle todos los archivos en la carpeta que sea motor racer abrimos la carpeta con bien están en formato bing ahora nos tenemos que ir amigos a modificar donde dice cambiar opciones de carpeta y búsqueda tenemos que irnos acá donde dice ver nos vamos donde dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos les marcamos la palomita le damos a aplicar como ven ahí aparece y le vamos a cambiar este formato que dice bien le vamos a poner en img o archivo de imagen solo tienen que cambiar esto nada más se pone img le dan a enter le ponen sí y tienen que hacer con todos estos archivos todos los archivos bueno como vean amigos les muestro les voy a mostrar otra vez como es tienen que borrar donde dice bing y tienen que poner img le dan a enter y eso tendría que hacer con todos los archivos de esta carpeta para que funcione correctamente el juego ahora lo que tienen que hacer amigos es cambiar como les digo todos estos archivos y pasarle directamente donde dice ps1 de la memoria como vean amigos ya estamos donde está la memoria ahora le voy a pasar los juegos a la memoria de nuestra pequeña consola como ya les mostré amigos tienen que cambiar donde dice bien tienen que poner img nada más y el punto le dejan tal como está no le quitan el punto porque si no no funcionaría solo le ponen img y le vamos a pasar estos dos archivos para mostrarles que si funcionan ustedes tendrían que pasar toda la carpeta del juego en este caso motor racer o el que ustedes quieran le ponen pasar esperamos un momento que se pase como vean amigos ya se pasó usted tendría que pasarle todos los juegos de como ven de este juego que se llama motor racer todas las archivos todas las partes en mi caso les estoy mostrando un ejemplo como tienen que hacer tienen que cambiar todo lo que dice el formato que dice bien le tiene que poner en img o archivo de imagen como ven aquí dice archivo de imagen y tienen que hacer el procedimiento que les mostré para que su computadora pueda mostrar qué formato de archivo es y le puedan cambiar img bueno amigos como ven ya está pasado este este ejemplo de este juego ahora les vamos a dar otro ejemplo como ven aquí tengo algunos juegos les voy a mostrar con el juego de tony hawk le voy a dar en extraer aquí en este caso no voy a crear ninguna carpeta porque este juego no tiene tantos archivos como el de motor racer como ven aquí tenemos el formato bing aquí está esperamos que se descomprime el juego y les muestro otra vez como tienen que hacer listo amigos como ven ya se pasó no tienen que pasar este archivo solo el formato bing le dan en cambiar el último donde dice bien le ponen y mg el punto no le quitan le dejan tal como está y mg le dan le dan al enter le ponen sim y le pasan a la carpeta de origen de nuestra pequeña consola game stick lite de que tiene de 10 mil juegos en este caso le estamos pasando a juegos de playstation 1 si no le cogen en su pequeña consola y esperamos que se cargue esperamos que se pase amigos para que funcione en su pequeña consola si no le quieren coger si no le quiere coger juegos de playstation 1 sólo tienen que descargarse cualquier juego que quieran y si está en formato bing tienen que ponerle en formato de archivo de imagen le cambian delante del punto donde dice bien le ponen y mg y eso sería todo amigos pueden bajarse cualquier juego del internet eso sí que sea de formato playstation 1 no pueden ponerle ninguna otra carpeta sino sólo donde dice playstation 1 porque no funciona no le cogen sólo juegos de playstation 1 ojo porque sólo funciona con juegos de playstation 1 que no sean muy pesados como los juegos de precios no pesan hasta 700 megabytes más o menos como aquí tenemos juegos que pesan 700 600 300 y así no tiene ninguno que pese más de una giga con ventos pesan casi hasta 700 megabytes como ven como ve amigos ya pasé el juego de tony hook ahora lo que vamos a hacer es pasar juegos de super nintendo y de nintendo listo amigos ahora vamos a pasar juegos de nintendo nos vamos a la carpeta donde dice nes en la memoria que tengo bajados los juegos para pasarle a la memoria original de nuestra pequeña consola le damos donde dice nes y le pasa la memoria original de nuestra pequeña consola en este caso nos vamos donde dice fc como ven aquí están los juegos de nintendo le pasamos los juegos copiamos todos los juegos que me bajé para probar y le pasamos como ven amigos se está pasando se pasó muy fácilmente como ven se pasó todos los juegos que me bajé ahora vamos a pasar juegos de super nintendo nos vamos a la carpeta de snes o super nintendo en mi caso la memoria que tengo descargado los juegos en su caso tiene que descargar juegos de todas las consolas que tiene instalado nuestra pequeña consola que tiene 10 mil juegos en mi caso solo tengo juegos de nintendo playstation 1 de super nintendo en mi caso solo quiero pasar estos juegos ustedes tienen que buscar los juegos que ustedes quieran de todas las consolas que tenemos instalado de fábrica en nuestra pequeña consola de 10 mil juegos nos vamos donde dice snes en mi caso le doy a buscar como ven está en otro formato smc me voy a la memoria le doy donde dice sfc como ven aquí tenemos en otro formato lo único que tienen que hacer amigos como ya les indiqué si ustedes quieren pasar cualquier juego de super nintendo que quieran poner en la pequeña consola tendría que cambiar el último formato como ven aquí tenemos de batman ahora vamos a pasar el juego de batman pero eso sí tienen que cambiar el formato tienen que ponerle sfc tal como hicimos en los juegos de playstation 1 y no tiene que quitar el punto le ponemos sfc le damos a enter le ponemos le ponemos sí y le pasamos a la memoria original de nuestra consola como ven ya se pasó amigos el juego de batman así tendrían que hacer con todos los juegos amigos como ven es muy fácil sólo tienen que cambiar el último formato como ven sólo tiene que cambiar donde dice smc le tienen que poner sfc y le tienen que pasar la memoria de nuestra consola de 10 mil juegos para que puedan jugar cualquier juego de super nintendo de playstation 1 atari todos los juegos que tienen instalados se encuentran juegos de todas las consolas que tenemos instaladas en nuestra pequeña consola de 10 mil juegos sólo tendrían que cambiar el formato como ven en este caso le puse de playstation 1 de super nintendo usted sólo tiene que hacer cambiar el formato eso sí tiene que poner en la misma carpeta de juegos si es de super nintendo en super nintendo en playstation 1 en playstation 1 no te pueden poner en otras carpetas porque no le cogen bueno amigos como ven es muy fácil y rápido de poner juegos de nuestra memoria de nuestra consola de 10 mil juegos game stick lite que funciona con dos controles parecidos a los de playstation muy chévere esta pequeña consola amigos ahora lo que vamos a hacer amigos es probar nuestra pequeña consola con todos los juegos que les mostré que le puse en mi memoria ahora nos vamos a ir a la pequeña consola amigos mostrarles cómo funciona y cómo se hace amigos para que funcionen y continuamos en la consola amigos listo amigos como ven estamos en la consola ahora nos vamos donde dice clasificación como ven le damos con el botón r y aquí nos vamos a escoger donde dice playstation 1 para mostrarles que los juegos si funcionan le damos al botón a control esperamos que se cargue como ven aquí están los juegos les voy a mostrar que el juego de moto racer si funciona como ven aquí está amigos del juego de moto racer que le cambié el formato le puse a archivo de imagen está en formato bien como ven les voy a mostrar que si funciona nos vamos a la última parte donde dice motor racer track 1 le damos al botón a mismo esperamos que se cargue como ven amigos si funciona el juego de moto racer como ven funciona muy bien ustedes también pueden hacer lo mismo el mismo procedimiento tendrían que cambiar donde dice funciones de carpeta como les mostré muy fácil y rápido tienen que hacer todo ese procedimiento para que cambien el formato como ven amigos funciona como ven le damos a estar para que vean que si funciona le damos al botón a estar como ven amigos funciona muy bien ustedes también pueden hacer ese procedimiento para que puedan cambiar cualquier formato de juego de playstation uno si no les coge en esta pequeña consola el mismo procedimiento para que funcione ahora nos vamos a atrás le damos al botón select y estar le dice cerrar retro arch como ven amigos aquí hay algunos juegos que también me bajé como ven funciona hagan ese mismo procedimiento para que funcione ahora nos vamos a donde dice sfc o super nintendo el juego que le pasé como ven aquí está está en la última parte le vamos a dar al botón app del juego de super nintendo dice batman retorce le damos a la a para mostrarles que si funciona como ven amigos funciona el juego como ven funciona muy bien como ven amigos funciona el juego que les acabo de pasar a la consola de super nintendo como ven ahora nos vamos a atrás ahora nos vamos a la consola de nintendo como ven aquí le pasé algunos juegos vamos a ver si funcionan esperamos que se abra un momento como ven aquí hay algunos juegos vamos a mostrarles este juego de las tortugas ninjas a ver si funciona este juego que le acabé de pasar hace un instante como ven amigos si se abre si funciona como ven es muy fácil y rápido poner juegos espero les sirva este vídeo tutorial 2.4 g wireless controller gamepad game stick liter que tiene dos controles parecidos a los controles de playstation 2 muy fácil y rápido amigos espero les sirva este vídeo tutorial muchas gracias a todos por este vídeo tutorial amigos no se olviden de dejarme un like y se suscriban al canal activa la campanita de notificaciones muchas gracias a todos por seguirme y por apoyarme en el lindo canal de baku2000 muchas gracias a todos por el apoyo vamos a hacer con los tutoriales de playstation los de los unboxing los inventos y muchos vídeos más como siempre en tu canal de baku2000 espero haya sido de su agrado este vídeo tutorial de esta pequeña consola me despido amigos hasta la próxima chicos y chicas chau chau